¿Cómo está? Ahora mismo cuestiones de trabajo. Vienen nuevas ofertas que se nos han presentado para transmitir internacionalmente. La gente quiere estar con nosotros. Gracias, señores. Gracias a Dios. Y gracias a toda la gente que ha creído en este proyecto y que cree en Claudia Pérez. Señores, son muchísimas sorpresas importantes de crecimiento para nosotros. Y eso se lo debemos a cada uno de ustedes. Que todos los días, señores, nos escriben, nos motivan y nos dicen. Tiene que ir en vivo el programa. Por eso hacemos los dos programas en vivo. El de las 12 de la noche por Cinevisión, Canal 19. Y por eso hacemos esto. Porque a nosotros nos encanta, señores, tocar a tu puerta. Y para hablar de todos los temas que a ti te aquejan. Son muchos los que nos aquejan a todos nosotros. Por eso quiero saludar, señores, a los muchachos de Najayo y a los muchachos de las cárceles de Monteplata. Señores, ahí están, señores. ¿Cómo? ¿Cómo, señores? Los muchachos de Monteplata. Aquí está en sintonía Joaquín presentando ahora mismo, señores, su sintonía. Aquí está la gente. Dicen que yo soy la defensora de los presos. Y por eso, présteme mi lente aquí, señores. Ustedes saben que esto me ha comido la vista. Entonces, quiero agradecer, señores, a todos los presos que están ahora mismo con nosotros, señores. En Puerto Plata, la cárcel, déjame ver aquí, me lo dicen. Te están viendo los muchachos, no solamente en Najayo, Monteplata. Aras Nacionales, Elías Piña y La Vega de... Y Rafael Santiago, señores. Ellos dicen que tú eres la defensora del pueblo. Y el CCR 20, señores, que ahora mismo están con nosotros. Señores, por todas las denuncias que nosotros hemos hecho por aquí, Jan Alay va a tener una reunión hoy con el señor, con Ismael Paniagua, para que le explique por qué a un reo se le vende a 500 pesos un pollo. ¿Cuál es el maldito negocio que hay internamente en Najayo? ¿Qué es lo que está pasando con los nuevos inquilinos de Najayo? Que todas las preferencias... Se abren las puertas. Rondón sigue haciendo de la DER y su familia, porque se creen dueños de la República Dominicana y dueños de Najayo, señores. Y por eso ha habido muchísimas quejas. La iglesia no la dejaron entrar, porque yo vuelvo y repito por aquí, señores, que era porque había una fiesta anteriormente, porque el señor Vito Díaz Rúa se sentía estresado. Y la China le mandó cuatro mujeres, señores, le mandó a la China para que desestresara al ministro, señores, que se ha robado muchísimo dinero de este pueblo. 500 millones de pesos en Panamá a nombre de otra persona, señores. Nosotros hemos identificado, hemos dado los nombres aquí del testaferro, señores, del señor Temito Gles Montaz, y seguiremos buscando información para presentárselo a ustedes. Los presos, señores, próximamente, si no atienden los reclamos de los presos que se han robado tres chinolas, hay uno que está preso por dos abanicos, señores, recientemente. ¿Y por qué esto, señores? Le dieron tres meses de medida de coerción, ¿y por qué a estos señores se le tratan como si fueran reyes y príncipes? Ahora está el señor, le han quitado a César Sánchez la visita, porque César Sánchez está en su casa. Esa clínica, su esposa es socia de la clínica del Centro Dominicano, señores. Así es que esto se está moviendo. Cuando, si usted tiene alguna clínica y usted cae preso, usted pide, usted se hace el enfermo, y que usted se lo está llevando Márgaro, y de una vez el señor Paniagua lo lleva en la tajó, no permita preso que tú me está viendo, que si no en la tajó, no salga, y que te lleven a una clínica privada, porque lo que es igual no es ventaja. El procurador, al escuchar los reclamos que nosotros hemos hecho por aquí, el señor procurador tiene una reunión y me dicen que el señor Ismael se está cayendo muerto porque se han hecho ricos. Él y Roberto Santana, señores, que ahora quiere decir que meterle cuco al procurador general de la República diciendo que él no sabe el caso que tiene el procurador. Pues mire, Roberto Santana, él sí lo sabe, él sí lo sabe, lo que él también está sabiendo, el negociazo que usted y el señor Paniagua están haciendo con la cárcel y a costillas de los pendejos presos que están ahí, que no le permiten que su familia le lleve nada, no permiten, no permiten nada, porque es un maldito negocio redondo que tienen estos dos bandidos, señores, a costillas. Yo les voy a hablar del caso del general Garibaldi. Garibaldi con nosotros cerramos la autopista Duarte por no tener autoridad y por no tener definitivamente, ¿dónde voy, maestro? Estoy aquí. Entonces, por no tener autoridad, porque la autoridad no se delega, la responsabilidad sí, le cerramos la autopista porque se metió a fuñir con los políticos y el guardia que se metió a fuñir con políticos lo parten. Por eso me fui de la guardia, por eso estoy aquí en la política, porque desde aquí en qué semana todas las leyes y normas de regir el Estado a través de las políticas públicas. Entonces, cuando cerramos la autopista Duarte allá, él cayó como alcaide de Najayo. Señores, ahí le regalaron jipetas. El Florian Feli le regaló una jipeta y salió rico. Y él dijo que si él hubiese sabido que él había durado, que sé yo, cuántos años en la guardia y que solamente tenía uno en Najayo y ya era rico, poderoso, del negocio que hay ahí y más con ese nuevo modelo. Que han querido engañar al país, pero a este procurador no lo van a engañar, porque nosotros nos hemos convertido, señores, desde hoy, en defensora del trabajo que está haciendo el Procurador General de la República, Yan Alay. Siempre y cuando lo haga bien, siempre y cuando no siga, no meta pata, porque le damos su yaguazo. Pero la verdad ha de ser dicha, señores. Hay que respaldar al procurador. Y el procurador debe saber, por eso va a visitar a Najayo, señores, a ver, todas las denuncias que nosotros hacemos por aquí. ¿Ustedes se acuerdan que yo le dije que él tenía que votar a Tessy? ¿Qué hizo? Se llevó de la torra, la votó, porque lo iba a meter al medio. Entonces la muchacha no lo que está ahí, no lo va a meter al medio. Entonces nosotros estamos aquí de este lado para defender a ella, siempre y cuando lo haga bien y lo haga por el debido proceso y según las leyes que nos rigen. ¿Ustedes saben cómo es, señores? Por las leyes que nos rigen. Nosotros estaremos siempre repardando a lo que es la legalidad y que se sigan presos, que sigan presos. No hay con esta chulería que hay, señores, que ni a la iglesia dejaron entrar, ni a la iglesia, señores. Porque ahí hay de todo. Cuando viene a dar su droguita, ¿le están metiendo? No, pero si no deja entrar a la iglesia, porque hay algo grande ahí adentro. Diga, si a la iglesia no la dejaron entrar. Algo grande ahí adentro, que Ismael Paniagua, que ha nombrado a toda su familia, a la familia de la mujer, se casó con una menorcita de ahí. Sí, porque él es un viejo. Él es un viejo, señores. Por eso yo siempre digo que llame a la joven, a la joven que es técnica en bombita, la que enterró al del tipo del casino. Esa tipa es técnica en bombita. Ya todo el mundo lo sabe. Así que, señores, eso es lo que está aconteciendo ahora mismo. En la procuraduría se va a reunir, va de visita, Ismael, donde, a ver qué es lo que está pasando ahí adentro, señores. Porque no puede ser posible que ni a la iglesia le den la oportunidad, señores. La oportunidad de saber cómo está ahí mismo. No, ahí está Rosa acabando conmigo. Rosa, de verdad, Rosa, que no pudo chapear a Lionel, señores. Que no pudo chapear a Lionel. Miren, señores, ¿ustedes se acuerdan el caso que nosotros estuvimos hablando del abogado mal donado? Por un caso que él quiere extorsionar a un cliente del banco de reservas. Nosotros obtuvimos la información de que ese abogado va a demandarnos nosotros porque nosotros hemos hablado por aquí. Nosotros no tenemos miedo. Cuando nosotros hablamos aquí es con pruebas. Esta persona ha tratado de extorsionarse. Llegó a un acuerdo con el banco de reservas. Pero cuando llega el nuevo administrador, porque yo sé que el señor Lizardo mandó a una persona para que hiciera un desastre en el Senado de la República y que se llevaran mil millones de pesos. Se llevaran mil millones de pesos. Y ahora está en el banco de reservas. Parece que el nuevo administrador general, parece que se está buscando gente con esas especificaciones para darle tumbe a personas serias y honestas que han logrado todo su trabajo a través de hacer... que han logrado obtener todo a través de su trabajo. Maldonado, usted está en la disposición de demandarnos a nosotros de su problema. Nosotros nos encargamos de decirle al país quiénes son la gente a quien nos dirigen. Los extorsionadores que a cada rato quieren extorsionar personas serias. Y nosotros nos hemos encargado de eso. Esa es la parte que nos ha tocado a nosotros. Tire para adelante, mi querido amigo, aquí no hay miedo. Y la verdad de ser dicha, ¿Usted sabe dónde? Hasta en el infierno, si es posible. Hasta encima del mismo diablo. Yo agarro y me subo arriba de él. Y le pongo... ¿Usted sabe cómo hace esa mía? Y le pongo un pie en el pecuezo. Así que, si usted cree en burrería, yo no creo en eso. Vaya y búquese un ensalmo. Búquese un par de... ¿Cómo que se llama lo que se beben? Para que no te maten. Estilo Ney. Un resguardo y toda la vaina. Y tire para adelante. Que aquí no hay miedo. Nosotros queremos que un... ¿Cómo que dice? Como dicen los abogados o los defensores. Nosotros queremos un juicio público y contradictorio. Donde todas las verdades y las mentiras sean expuestas. Así que esperamos la demanda. Tire para adelante. Que aquí no hay miedo. Y hay que morirse de algo. Y yo no quiero morir ni de una aceituna. Ni que me afició una pechuga. Ni que me caí... Ni que yo fui al baño y me denuqué. Ni que me di una sobredosis de droga. Gracias a Dios que no tengo... ¿Vos sabés que una sobredosis de droga te mata? A mí esas muertes pendejas no me interesan. No me interesan. Porque en vano sería mi nacimiento. Y Dios me mandó aquí a un objetivo. Yo lo he descubierto y es este. Y es luchar por la verdad. Donde quiera que esté. Por encima de quien sea. Nosotros estaremos defendiendo al pueblo dominicano.